Guardársela Te está jaspando en el piso No tengo ni idea de lo que está O sea, literal a un burro Imagínate, doblársela Es que un burro, o sea, los burros son los Segundos mamíferos en el mundo Con el pene más grande ¿El segundo? ¿Cuál es el primero? ¿La ballena o qué? En cortinas Pero sí, güey, o sea El rollo de papel venía Así, o sea ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué está cortado? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué haces, güey? ¿Qué hago aquí? Es lo primero que viste ¿El rollo de qué? O sea, es que compré Una bolsa de rollos de papel Y uno venía a la mitad O menos de la mitad, o sea, ¿qué es esto? Es menos de la mitad Había unos rollos que traían el rollo y adentro traían otro rollo ¿Sabes? En este espacio traían otro rollo Un mini rollo Pero que sí era largo, o sea, que sí te alcanzaba Ah, sí, ubico, güey, era muy inteligente Enseñalo a la cámara para que la gente entienda O sea, es un rollito, güey Llegó un rollito Pero esto es un error Es un error Obviamente, claramente alguien lo cortó de más Pero sí me puse a pensar Está diseñado para... O sea, ¿qué pedo? Ahora, siendo sinceros Tú no tienes más culo que esto No, o sea, era mi comentario O sea, era para culos pequeños, güey A mí sí me sirve Tú estás culón, Cristian Ah, ¿tú eres nalgón, Cris, o no? Mira, a mí me gusta hacer los quads De vez en cuando Sí, pues mira Oye, sí, sí estás en forma ¿Qué pedo? Sí, mamá Últimamente No, no, no Engordé un poquito Pero... No, pero estás como fuerte Perdón, no nos hemos presentado El día de hoy tenemos a Cris Coreano Vlogs Tiene canales de absolutamente todo De todo Lo que sea que sea famoso en internet Lo hace Cristian Exactamente Ya voy a hacer un canal de papel así De papel Papel, inmuebles, trabajos Tienes uno de autos, ¿no? Autos Uno de autos Acabo de sacar uno de autos Este... Y tengo uno en donde vendo inmuebles Hemos vendido bastantes por ahí Y pues mi canal principal es Coreano Vlogs Comida, viajes y... Güey, verguísima No, no Hoy de verdad en el estudio tenemos a un sujetazo Una promesa Una promesa Más que promesa ya sucediendo O sea, ya... Sí, pero es de los duros De los que van a llegar Ah, claro, pues es promesa ¿Sabes por qué? Porque le gusta la chamba Exacto Le gusta la chamba Le gusta el dinero Y acaparar Dice, esto está pegando Véngase para acá Esto está pegando Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Exacto No, neta Qué gran invitado tenemos hoy Gracias por estarnos escuchando Por estarnos viendo Hoy tenemos en el estudio A Cristian de Coreano Vlogs ¡Uh! ¡Qué guapo! Me atrevería decir Cris Que si la mentalidad de tiburón Fuera un youtuber Serías tú Serías tú No manches Gracias Qué cumplido Es que Cris O sea, sí A ver Es youtuber Claro que sí De ahí su popularidad y demás Pero hoy por hoy Es un hombre de negocios De todos lados ¿No? De todos rubros Sí, este Hace como un año Saqué mi canal de Coreano Inmuebles ¿No? En donde voy a estas casas impresionantes Y las veo Y hasta el día de hoy Hemos vendido más de 300 millones de pesos en casas ¡Vamos a ver! Y estoy a punto de cerrar otro Y pues este Pues vamos bien O sea Y la comisión es rica La comisión es rica Siempre se comparte con todos ¿Sabes? No es Claro Era tu casa la que se estaba vendiendo Ajá Pero te toca comisión de vendedor Pues por ahí ¿No? Sí Al principio no Al principio no lo hacía Pero la primera casa que grabé Fue una de 50 millones Y se vendió 5 días Después de que se publicó en el canal Dije a ver ¿Cuál ha sido la más cara que has vendido? La más cara que se ha vendido Uno de 160 millones 160 millones de pesos Y ahorita estoy así de cerrar uno de un poco más ¿Dónde era esta casa de 160 millones? En Valle de Bravo ¡Wow! ¿Hay una casa en Valle de Bravo de 160 millones? Hay de más Acabo de subir otro de 220 millones ¿En Valle de Bravo? ¿En Valle de Bravo? Sí ¡Wow! Yo no sabía si había casa de las montañas No tenía ni idea No, pero bueno Creo que estamos aburriendo a la gente ¡No! ¡Nadie! 220 millones de pesos No está O sea, no aburre a nadie A nadie la aburre Oye, pero O sea, estas casas ¿Tú las vendes en dólares, en pesos? O sea No, mira Lo que hacemos es Vamos a Encontramos una casa que nos gusta Que está a la venta Y decimos Oye, yo quiero venderlo A través de mi canal de YouTube Hacemos unos contratos Definimos la comisión Y quiénes están involucrados Y ahí cuando se vende Ya, pues ahí vamos Oiga, ya venimos por la comisión O sea ¿Se las vendes a mafiosos? No, claro que no Todas las ventas Se tienen que hacer a través de Mucho papeleo Investigación De dónde sacaste el dinero Cuánto en efectivo Cuánto por transferencia Siempre es Todo 100% pues ¿Cuánto te pueden pagar en efectivo? La verdad La cantidad máxima Debería ser todo por transferencia Todo La verdad O sea, ni 100 mil pesos en efectivo Depende de los casos Por ejemplo Si viene con muebles y así Dices Pues Ese mueble me gusta Déjamelo Y pues No te estoy comprando la casa Te estoy comprando los muebles Entonces te doy 100 mil pesos por esa Esa alfombra que me gusta O si el comprador Tiene un Ferrari que te gusta Y te dice Bueno, el Ferrari Tómame la cuenta ¿Se puede o no? Claro Ah, sí se puede ¿Ya tienes tu Ferrari? Aún no Aún no Aún no Pero sí compro un coche bonito Apenas No tienes que decirlo No tienes que decirlo Pero No es un Ferrari Pero está muy chido Pero podría Sí, sí, sí Nada, pero está muy cool Y güey A ver, para la gente de otros países Estas cantidades que estamos hablando A ver La de 130 millones dijiste 160 160 millones Estos son 8 millones de dólares 8 millones de dólares Es una casa cara O sea En Nueva York Una casa de 8 millones de dólares Es una casa impresionante Es una casa bien chida Imagínate la en Valle de Bravo Que es un pueblito en México Muy bonito O sea, 8 millones de dólares Te compras una casa impresionante En cualquier lugar del mundo Sí, claro En cualquier lugar del mundo Tal vez en Nueva York No una mansión Pero un depa muy bonito Un depa muy mamón Sí, sí, sí En Dubai te compras un buen depa Claro Pero o sea El dinero pues tal vez está un poco bien Pero también yo creo que Es más que eso Yo he dado discursos En un evento del Ampi En la asociación de Personas que se dedican A esto de los inmuebles Y es el top de México Entonces me invitaron a mí Porque me estaba yendo bien Y lo estaba haciendo A través de ventas digitales Entonces ¿Cómo es que fue eso? Y pues fui a dar un discurso Y para mí fue un honor Entonces Más que el dinero Yo creo que es Hacer cosas padres Aquí en México Sí me interesa Llegué aquí hace 5 minutos Hace 5 Años 5 años Cuando te conocí Y pues Ahora para mí es un honor Poder dar discursos En cosas así ¿Llevas 5 años en México? Sí Pues técnicamente unos 4 Wow ¿Dónde vivías antes? Este... ¿En Guatemala? Ah, quiero contar mi historia De vida bien rápido Ajá, sí, sí ¿Por qué hablo español? Primero Yo me quedé con la duda Yo creo que la gente también O sea, cada que tú haces un video De una casa ¿Hay un contrato antes de? O sea, como de ¡Wow! En los primeros videos No Porque no he estado cobrando comisión Yo solo quería grabar Estas casas padres Y pues subirlo a mi canal ¿No? ¡Wow! Pero cuando se vende Digo ¡Ah, caray! Me estoy llevando una... Sí, ahí hay una... Impresionante En nuestro estudio hoy Tiene un canal general De comida, de traición Lo que sea Tiene otro canal En el que vende inmuebles Y tiene otro canal reciente Nos dices de coches ¿Cierto? Sí, sí, sí Me gustan los coches Y me gustan los inmuebles Y pues Tengo un canal de cada uno Es... Y le gusta la lana Le gusta más que nada Más que nada Güey, yo sí he pensado Te voy a contar algo Y también a ti, Bert A ver, vuelta Y a la concurrencia O sea, ahorita yo Estoy haciendo algo Muy emocionante para mí La neta Está muy chido Pero que siento que en un futuro Va a ser muy difícil de vender ¿No? O sea, lo que pasó es que mira Yo tengo mi depa ¿No? Bonito Me gusta mucho mi depa Le compré el suyo Al vecino, güey ¿Ah, sí? Ajá, o sea De que mi vecino Literal de junto ¿No querías vecinos o qué? Pues, güey Más bien Quería yo un depa De que enorme Ah, le quitas la pared Exacto Entonces estoy haciendo eso Estoy de que juntándolos, güey Que a ver Todo chido O sea, está padrísimo Pero ya en vida real Es un pedo, güey De que Dos prediales O sea Bueno, puedes cambiar las escrituras A un solo depa Y solo pagas un predial Pero no sé si es tan buena idea Porque ahí te va ¿Por qué? O sea, cuando lo quiera vender Si es que algún día lo quiero vender Va a ser muy difícil vender un depa así Ah, exacto O sea No, porque lo puedes vender ya como casa Así de Ah, quieres una casa En el centro de la ciudad de México Y no Y justo pensé en eso Coreano no O sea, neta No es mamada Desde el día en que firmé el contrato Dije Si algún día lo firmo Yo creo que Coreano va a ser mi opción ¿En serio? Güey El día que quieras vender ese depa en 15 años Coreano va a estar vendiendo penthouse en Nueva York, güey Pero va a poder decir Miren El depa de Luisito Y va a ser llamativo de cierta manera Yo creo Mira, queda pactado Dámelo a mí Yo te lo debo Órale, órale Me gustó Lo vendemos chido Órale, qué padre No, está quedando mamón Pero mi duda es esa Así como Güey, un depa así de grande No va a ser fácil ¿Quién lo va a querer? O sea, quién lo va a querer, ¿sabes? Hay gente En la Ciudad de México Hay un comprador para todo Lo que sea que vendas en la Ciudad de México Se puede comprar Sí O sea, de verdad Lo que sea Si te metes a Mercado Libre A Amazon Tal vez Amazon no Pero si te metes a Mercado Libre Encuentras cosas que dices Sí, ¿verdad? Porque esto estaría a la venta Así ya Si vas a meterte a Tepito y así También dices Órale No, creí que es tú Extraño Tepito Es Tepito Te va a gustar Sí, sí, sí No, yo he ido Sí Claro Me alburearon duro y yo Duro, güey Sí, me gusta No, sí es bien chingón ir a Tepito Sí, sí La verdad He ido muy poco O sea, muy, muy poco Pero sí ha sido No, no ha sido Has entrado a casas en Tepito Ah, no, no Sí, 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 claro Tenemos unos amigos ahí en Tepito Que son los que a veces nos ayudan en el tema de seguridad Y son de Tepito Y esas personas siempre nos abren las puertas de su casa Y vamos a comer a su casa y todo Y ahí es en el mero corazón, güey Otro día me invitan Sí Oye, pero a ver, Cris, cuéntanos O sea, de hecho te interrumpí junto antes Es una disculpa O sea, cuéntanos un poco tu historia De una manera breve O sea, cómo es que un coreano del sur Llega aquí a México a hacer negocios Platícanos un poco tu historia Yo ahorita tengo 28 años Yo nací en Corea del Sur A los 5 años mis papás migran a Guatemala Para vender máquinas de coser en grandes cantidades Allá en Guatemala Yo aprendo español Ahí por unos 7, 8 años Después me voy otra vez a Corea Termino la high school La prepa Y después voy a una universidad coreana Después a una en Estados Unidos, en Nueva York Y me toca hacer el servicio militar Entonces estoy de vacaciones en Corea Y es ahí donde empiezo a hacer mis vlogs Porque se me estaba olvidando el español Y tenía tiempo libre Estaba mostrando Corea en español Mostrando Si es un mercado coreano Venden pulpos vivos Y se lo comen vivos Y no sé qué Y después ¿Se comen los pulpos vivos? Sí, sí Ah, wow Sí he visto videos Otro día irás a Corea Y te doy un tour Y después vengo a México De turista Así Dentro de los 3 primeros meses Que empiezo mi canal Y wow Me fascina este lugar Y aparte aquí la gente te quería un chingo Te querían mucho Como hablabas español Y enseñabas un país Que es tan popular el día de hoy Gracias a su música Toda la gente que quiere ir a Corea Decía Puta Así es donde viven mis K-popers favoritos Sí Y pues cuando vengo a México Voy a un ranchito en Veracruz En el medio de la nada Donde la gente se transporta en burros Digo Wow Qué bonito es este país Y la gente tan cálida La comida bien rica Entonces dije Uff Yo me quisiera quedar Pero tengo que ir a hacer mi servicio militar Lo hago Y una semana después de que termina Mis 21 meses de servicio Compro un vuelo a México Y desde entonces estoy viviendo ¿Qué te enseñan en el servicio militar de Corea? Qué bonito Muchas cosas Yo he manejado armas Desarmado Cosas No es como el de México Solo vas a marchar No sé muy bien Pero en Corea está duro Porque te ponen a marchar con 30 kilos Unos 30 kilómetros Duermes en las montañas En unos tents En el frío ¿Tuviste un poco de preparación para la guerra? Sí, sí, claro Sí, los coreanos Los hombres técnicamente Tenemos que siempre estar listos para una guerra En Corea del Sur Y por eso Cada año También Si es que estás dentro del país Tienes que ir a un entrenamiento Por unos 2 o 3 días ¿Sabes artes marciales? No No, no, no Nunca me enseñó mi papá Me dijo Eso es peligroso Y de hecho Cuando tienes Cuando estudias eso Te registran tu cuerpo Como una Como un arma blanca Ajá Sí O sea ¿Es verdad este rumor De que en Corea del Sur De vez en cuando Se activa una alarma Como de posible ataque De Corea del Norte ¿O eso es mito? Pues yo viviendo ahí Nunca se ha activado Nunca pasó eso Pero sí hubo un tiempo En donde las cosas Estaban medio que raras Y sí Cayeron cosas del cielo En una partecita Cerca de Corea De nuestro vecino Del norte Y este Pues cayeron unos pedacitos De no sé qué cosa Que estaban volando Y sí estaba en un estado Muy como que los soldados Así de no manches ¿Qué va a pasar? Pero pues Según lo que tengo entendido Ahorita Está todo tranquilo ¿No tienes nada De conocimiento De Corea del Norte? Yo estuve en un puesto Militar secreto Y... ¡Ah cabrón! Eso es una cabrón Muy cabrón Sí, yo creo que una vez Te lo dije Pero al salir De ese puesto militar El mío Creo que cuando lo buscas En Google Maps Ni siquiera aparece el puesto Está blureado Y al salir El último día El día más feliz De tu vida Cuando ya sales Del ejército Este... A mí me hicieron Firmar Este... Un papel Que no puedo difundir Nunca Lo que vi Lo que hice Lo que escuché Pero créeme Que sí sé Algo De Corea del Norte ¡Guay! ¡Güey! No puedes decir No sé Si no contarnos La verdad No, pero no queremos Que tomate No, no queremos Poner en juego Tu libertad No, nadie Nadie Y güey Algo que me llama La atención Lo voy a contar Porque O sea, a ver El líder De Corea del Norte Es Kim Jong-un ¿No? Güey, el nombre Coreano de Cris Es Kim Jong-un Kim Jong-un Muy, muy parecido a... O sea, estás a un De ser De ser dictador El apellido Kim en Corea Es como Creo que un cuarto De todo el país O sea, Kim es tu apellido Kim es mi apellido Los coreanos Llevamos el apellido En frente Jong-un Jong-un Pero me puse Cristian Cuando estaba en Guatemala Yo me puse mi propio nombre Un día yo dije Quiero ser Cristian Porque mis maestras No pueden pronunciar mi nombre Y los niños Me decían ¿En México te pasa mucho Que por tu aspecto físico Te hacen como chistes Las señoras en las tienditas O así O que te acogen muy bien ¿Sabes qué? Creo que me acogen muy bien ¿Sí? En México tratamos de huevos A los extranjeros ¿A poco no? No, la neta sí No, no, me encanta O sea, ven a un coreano A veces se me olvida Que soy coreano A veces me siento mexicano Y voy a una tiendita Tal vez Y hago unas preguntas Y ven que yo soy de otro país Y hablo bien en español Entonces se emocionan Y me ayudan más O sea, a mí me encanta Tal vez por eso Me gusta tanto estar aquí ¡Guau! ¡Qué bonito! Sí ¿Pero el tema de la inseguridad ¿Te preocupa? Pues la verdad No, o sea Pues si no te estás metiendo En problemas Pues yo creo que no tiene Nada de qué preocuparte Siento yo Pues ¿A poco no? O sea, a ti no te ha pasado Nada No te han robado O sea, es que la inseguridad No solo afecta A los que están en cosas raras ¿Sabes? Te pueden un día saltar en tu coche Claro Subirse a la cama Y ponerte un plomazo Y tú no estabas en cosas raras Pues no sé A mí nunca me ha pasado Tal vez porque Pues no sé Nunca lo he pensado No has estado en el lugar equivocado Qué bueno Sí, sí, sí Qué bueno Oye, chéquense este dato Bueno, tú lo sabes Chéquate este dato curioso De Corea Del sur Ahí cuando un bebé nace Nace con un año O sea, su edad oficial es un año Yo en Corea tengo Creo que 30 años Y en el En todo el mundo tengo 28 Ah, cabrón Ah, cabrón Es que en Corea cuando nace Sí, como Luis dice Nace Este, cuentan Todos los meses Que el bebé Que estuviste en gestación Sí O sea, si eres siete mesino Naces de siete meses Sí, sí Pero te lo cuentan Como si fuera un año Ya, o sea Desde que naces es un año Sí Ok Wow Te dicen que Ah, mira Este, nace Y dice El bebé tiene un año Sí Hasta los siguientes Este, pues casi doce meses Ajá Sí ¿Quién de Está muy loco? Muy loco De todos los grupos coreanos ¿Quién es tu favorito? BTS ¿BTS? A mí al principio Híjole No me gustaban Porque Yo creo que como muchas personas Que ve a este grupo de K-pop Bailando así Todos se ven parecidos ¿No? Al principio uno piensa eso Y yo hasta se lo dije a mi esposa Oye, se ven todos muy parecidos Pero al final Cada uno tiene su Este, su chiste Y la verdad Este, tienen mucho talento Y están llevando Corea así Pues para el mundo Entonces Están haciendo que todo el mundo Se entere de Corea Sí Güey, chécate este Esta conversación Que yo estaba teniendo Con Con una amiga coreana Hace Ya tiene tiempo Ya tiene tiempo Pero güey Chécate esta observación Que me hacía A ver, no puedo abrirla Güey ¿Tú sabes abrir chelas Con encendedor? No, pero lo puedo intentar Pero es un encendedor redondo Güey Te mamaste Me mamé Y el que nos regaló Will El episodio pasado Ya valió Te digo que Will Debe de tener algo nuevo Todos los días Perdón Will Discúlpanos He visto que lo hacen Yo he visto que personas Abren una cerveza Con contra Crises de mi equipo Crises de mi equipo ¿Por qué? ¿Por qué lo agarro así? Porque no sé O sea No sé hacerlo chido Ni de chiste Me va a salir Mejor no lo hago ¿No está por ahí El que nos trajo Will? Will? Creo que no ¿Qué otro grupo ¿Qué otro grupo coreano Te gusta? Gracias Alf Porque también hay como K-popers niñas ¿No? Sí, pero a mí me gustan No sé por qué Cómo bailan Y cantan Big Bang Es un grupo Hace mucho tiempo Son viejitos Pero a mí sí Me sigue gustando Son muy populares Sus canciones Pero BTS Es otra cosa ¿Quién es de los de BTS? ¿Quién es tu cantante favorito? O sea Sí, sí sabes los nombres Este, yo me sé De uno A quien le gusta A mi esposa también Se llama Jimin Sí, es muy talentoso Ajá O sea, ¿tu esposa Le encanta a BTS? No, pero le ha agarrado El gusto Sí A todo lo que está relacionado A Corea Y nunca te ha pedido Como así de ¿Qué te parece Si te vistes Un poquito más metrosexual? Oye, ¿qué te parece Si te empiezo De llamar No se hace el cabello Fíjate que sí Ella hizo un video En donde me maquillaba ¿En serio? Esa no lo vi Esa no lo vi Wow, qué chido En el canal de mi esposa Eso lo hizo A mí mi grupo favorito De K-Pop Son unas chavas Se llaman Twice Creo que sí Cuatro chavas Muy guapas La verdad Blackpink 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 Ah, sí, es cierto ¿Sake? Sí No hay soju Sabemos que el soju es coreano Pero nosotros no tenemos soju Pero tenemos sake Y uno grandote Y uno grandote Queremos enredar Me lo regaló el Joshi De tu restaurante Exactamente Déjame hablar de Dego Por favor Sí, por favor Antes de que tú Compraras un pedacito de eso Yo fui ahí a hacer un video Porque me encanta ese restaurante Es riquísimo Él dice que lo quería comprar Le gané O sea, le gané su porcentaje De hecho me dijeron En coreano te ofreciendo tanto Y yo dije Un poquito más A huevo A huevo No, no, no Qué padre No, ese estudio me queréis Hacer a tu vaso Bueno, si quieres No es obligación Simplemente me anujo un poco Queríamos ver un coreano borracho No me hemos visto borracho ¿No? No, yo sí Yo sí Sí, claro, güey Ah, sí Yo sí Porque, güey Cuando Chris regresó a México Pues regresó con otra amiga Que tenemos en común Que se llama Jex Y con nuestro amigo Colombiano Juan Sí Entonces regresó Y, güey, toda esa semana Yo me tomé la responsabilidad Así de, güey Quiero que se diviertan Viste, güey Bien buena onda, eh La neta La verdad sí Es buen anfitrión Este cabrón Sí Y pues la verdad sí Fue una semana intensa, güey Fue como una semana de recepción Es que yo casi O sea, desde ese entonces Yo me emborracho Tal vez una vez Ah, de verdad La verdad Wow A mí Chris un día me dijo Después de esa semana Con Luis no quise volver a tomar Porque vi cosas horribles O cosas traumatizantes Ese güey me llevaba a lugares muy raros No, no Sí te llevaban a otro lugar raro Luis conoce los lugares oscuros De la Ciudad de México Sí Pero te los presenta tan bien Sí Que se te antoja Es como que dices Yo nunca habría decidido venir a este lugar Pero me lo vendió muy bien Y no mintió Me llevó por una puerta secreta En un restaurante Hacia Ah, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Buenos lugares Buenos lugares Antes de pandemia Antes, sí Cuando se podía salir de noche Pero güey Chequense esto O sea, yo platicaba con una amiga coreana Hace tiempo Y me decía que Gran parte del éxito Del K-pop Hoy en día Porque el análisis aquí Con esta conversión Era que El K-pop se parece mucho A las boy bands De hace Pinches 20 años 15 años ¿Sabes? Entonces ella me decía Y a ver, tú dinos Si también piensas de esta manera Ella me decía Que en Corea del Sur Hasta hace 15 años O sea, hace no mucho Las canciones que escuchabas En el radio Eran como medio propaganda Propaganda Así como de Corea es lo máximo Y ese era como el éxito Nacional Entonces de la nada Llegan chavos A cantar de otras cosas Que si del amor Del desamor De bla 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 Guapos y que bailan cabrón Y la gente dice Esto es algo novedoso Pero para el resto del mundo Es como a ver Esto es una boy band No obstante Es un putazo Bailan increíble Cantan increíble Y se hacen un putazo En todo el mundo Pero yo en ese entonces Hace 15 años Yo estaba en Guatemala Por 8 años A mí no me tocó Pero no sé Qué tan cierto sea eso Porque según yo Han habido boy bands Coreanos Desde hace un tiempo atrás Yo tengo el problema O sea, mi problema A mí siempre Me llamó la atención Siempre soñé Con ser parte de un boy band Está bien verga Tú bailas bien O sea, la verdad Si está bien verga Llego, ya no estoy en edad Ya arriba de los 30 Creo que ya Apenas voy a cumplir 30 Pero creo que ya Es una edad donde estás lejos De un boy band Aunque muchos del K-pop Tienen más de 30 Déjame decirlo De verdad Sí, algunos muy pocos Pero los boy bands Son de chavitos De 19, 20 años Sí, que aún tienen energía ¿No? Que tienen energía Y que su trip es Pues que las chavitas Se emocionen Ese es el trip O sea, ese es lo que vende un boy band Lo que me molesta Es que por ejemplo BTS Que ha sido la banda Que mejor le ha pagado A todos sus miembros Ok De todos los tiempos Han ganado Los de BTS Han ganado mejor Que el deal que tenían Los de NSYNC Los de los Backstreet Boys Los de ¿Qué otros boy bands Han habido? Menudo Mecano Creo que ayuda mucho Esto de las redes sociales Sí También Pero BTS ha generado Billones de dólares Sí, te creo Y el mero mero El más guapo ¿Cómo me decís que se llama? Jimmy 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 No ha ganado Más de 10 millones de dólares Ah, sí En su carrera Oh, wow ¿Crees que sea real? O sea, hay youtubers Que han ganado Más de 10 millones de dólares En un año Y Jimmy En 3, 4 años No ha ganado Más de 10 millones de dólares No, yo no sabía Por ser un putazo Que genera Billones de dólares, güey ¿Pero crees que sea real? ¿O noticias falsas De por ahí? No, o sea, si buscas Los networks De los La Vamos La cantidad de dinero Que tienen Es real Y ese dato Es como muy conocido Ha sido la banda Que mejor ha ganado Pero igual Aún así No los dejan De ver su cara a cabo O sea, no los están dejando De explotar Para no darles nada No tenía idea De eso ¿Qué digo? 10 millones de dólares No es nada O sea, si es un chingo Pero no para lo que podrías tener Pero no si has generado 10 billones de dólares O sea, ese güey Jimin debería de poder Llegar a Six Flags Y decir Quiero comprarle a Medusa Sí, sí Ay, qué bonito Estas Six Flags Así como Luisito Así como Luisito Así como Luisito Y restaurante Quiero comprarle a Medusa O sea, pero que gane menos Que un youtuber Tipo Jake Paul Dices No me hace tanto sentido Por eso los boy bands Siempre mueren Porque One Direction Generaba un madrazo Pero a los güeyes No les daban nada Y ellos dijeron Oye, Justin Bieber Es uno Y está ganando No 10 veces más Está ganando 100 veces más Que nosotros Hay que deshacernos Güey Porque sí están haciendo Cosas muy grandes Por Corea Por todo el país Mucha gente se interesa Van de turismo O sea, y pues Yo no sé si esto sea cierto Pero qué triste Si sí, ¿no? Dice, te estoy Te pongo a tela de No, no, pero es que Tiene también un O sea, también es algo Que si no los hubiera Agarrado un productor Y ese productor No les hubiera invertido Dinero para clases de baile Clases de canto No habrían llegado a nada Claro O sea, Jimin Si no hubiera habido Un productor Que lo hubiera juntado Con los otros 6 o 7 O 9 que sean de BTS No estaría donde está El solo Podría ser Sí Porque se le invierte Claro, le invirtieron Desde antes de que fuera Jimin Por eso no vas a meter A un artista que ya está O sea, Bruno Mars No lo vas a meter A un boy band Porque ya es Bruno Mars Ya genera esos billones El solo Claro, güey Claro, claro Pero los boy band Si es Te agarra a alguien Desde antes de que seas Un madrazo Te invierte dinero En ropa En estilistas Está cabrón Es un desmadre Es un negocio duro Yo supe de una boy banda No voy a decir nombres Pero sí supe de una En la que Fue chiquita O sea, no creció mucho Pero que en sus contratos Venía Que mientras estuvieran En la banda No podían subir Fotos Con gente fea Y es como Define fea O sea, que verga es feo Yo no salgo en sus fotos O sea, que verga es feo A ver, no creo que el contrato Como tal Pero quien me platicó Pero su manager se los dijo A quien me platicó esto Me dijo básicamente es esto O sea, han habido como tres boy bands mexicanas En los últimos años Entonces seguramente Sabemos de quién estás De quién estás hablando Por ahí O sea, no sé Pero ajá O sea, no creo que el contrato Así no me imagino al Al abogado Diciendo gente fea Pero obviamente algo por ahí Había que decía Eso el contrato Por eso la gente Que trabaja en boy bands Nunca les cachas chismes Porque no es como Regreso Justin Bieber Ese güey le valía verga ¿Sabes? Era muy famoso Si había quien le dijera qué hacer Pero si el güey se quería bajar En un semáforo Y orinar Nadie le iba a decir No, Justin Ok Si alguien de BTS Quiere hacer un desmadre Hay 100 personas Que lo tienen así Tú no puedes subir Tú no eres dueño de tus redes Tú no eres dueño De tu tiempo Tú no eres dueño De dónde vas a dormir hoy Entonces Por eso nunca han habido desmadres Cuando alguien está en un Ya que se desarma la boy band Y todos empiezan a sacar sus trapitos Ya Pero mientras estás en un boy band ¿Cuándo escuchaste algo malo De NSYNC O de los Backstreet Boys? Nunca güey O sea Si está Está cabrón Está bien duro güey Bien bien duro Por ejemplo A mí eso me llama mucho la atención De por ejemplo Los actores de Disney Y cosas así Pues sí Se hacen bien famosos Pero no sé Qué tanta libertad les den O sea ¿Llevarán ellos su Twitter? Su Instagram? No No lo creo No lo creo Alguna vez en una plática de YouTube Fue la gente de Disney ¿Te acuerdas? Y alguien preguntó Como de qué me va a servir Ser tan famoso Porque los de Disney No, son un madrazo Les va a crecer un chingo Sus números Y dijeron Ajá ¿De qué me sirve Tener tantos números Si yo no voy a ser dueño De esos números? Ah, caray Si yo no puedo ¿Tú lo preguntaste? Yo lo pregunté Yo lo pregunté Mira, gran pregunta Porque nos estaban presumiendo mucho A ver Todo bien Sebastián Villalobos Es un gran amigo nuestro Lo queremos Eres chido, Sebas Pero me acuerdo Sebas en ese entonces Estaba trabajando con Disney Ajá Y me acuerdo Que nos estaban presumiendo En la plática mucho Así como de Miren a Sebas Miren lo que está haciendo Lo que está logrando Blah, blah Que con Carlos Sevilla Que no sé qué mamadas Y Sí fue un pedo Así como de Pero Pues qué pedo Si quiero subir una historia Crudo De repente No voy a poder Ah, ok O sea, no podía subir Lo que quise No A ver, no sé si Sebas Como tal Pero los actores De Disney sí Por eso acaban tan traumados Pues todos los que salen De Disney De programas de Disney ¿No? Sí Pues a mí me gusta Disney Si me quiero contratar Pues Disney Todo chido No, Disney Parques Es increíble Disney Personajes De Pues programas Como de donde salió ¿Cómo se llama? Soluna Taylor Swift No, no Taylor Swift La que canta Breaking Ball Ah, Miley Cyrus Miley Cyrus Y así O sea, salieron de Disney Ok, Taylor Swift Fue como de otra cosa Según yo fue otra cosa Ella, eh No, no, no Pero yo me refería Miley Cyrus Ah, yeah, yeah Miley Cyrus Uno de estos, ajá Pero bueno Está quebrón Está quebrón Tener contratos Chequenlo muy bien Que no me los talanen Eso, talanen ¿Sabes? ¿Ubicas ese verbo? No Talanear Talanear Es que hay un Bueno, conoces Werber Tomorrow Sí Werber Tomorrow Fue el más famoso Durante muchos años Pionero de YouTube Ajá Y su manager Talán Pues se los Tlacaleó feo A ver No te estamos diciendo Un chisme O sea, es su información Bien sabida por todos lados Ajá Pero sí es el verbo Talanear Ah, y se hizo famoso El verbo Talanear Sí, se hizo famoso Talanear Es no leer contratos Y que te chacaleen Tlacale Está culero Pero bueno Más o menos Agarrando de forma Esto Pues es un poco Hablar del mundo De negocios Y demás Chris, yo sí quería Que habláramos contigo Sobre Pues tú eres un hombre De negocios La verdad Creo que todos Ver también Yo también La verdad Nos gusta La verdad Nos gusta el tema Y demás Yo diría que soy el que menos No, 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 no Cómo no He visto O sea, muchas personas Invierten en muchas cosas Y tú inviertes en muchas cosas Que siguen subiendo de valor Exactamente, güey No, sí, de repente Una inversión tuya Puede irse a la burger Y feo De por ejemplo Mi Chris O sea Y dentro de lo que sientas Cómodo decir O sea ¿Tú en qué industrias Estás involucrado? Industria de ¿Cómo decirlo? Automotriz Belleza automotriz Industria de Inmuebles 100% Ok Y pues Hoy tengo un proyecto Muy grande que viene Y va a ser Industria De tecnología Tecnología Wow Sí, 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 sí Sí Esa está mamón Oiga Nos lo contó ahorita Fuera de cámara Y sí suena muy emocionante Sí Está muy, muy, muy Sí Está padrísimo Está cool Es que de verdad Si tienes toda Toda el aura De güey Que se la vas a ver O sea Hombre, ¿cómo crees? De que sí lo estás planeando ya Y que en cinco años Se va a retirar Para irse a vivir a No, es que siempre Hay gente a nuestro alrededor Que nos ayuda, ¿no? Y pues yo siempre confío En la gente En el que confío Dirías que tu papá Te metió Porque es muy difícil Que alguien te eduque A no querer el dinero Pero sí a valorar Tener dinero Es que mi papá Fíjate que cuando Nos fuimos a Guatemala Nadie de mi familia Sabía Si quiere decir hola En español Y nos llevó a toda la familia Él con un montón de ganas Y en Guatemala Logró muchas cosas Y ahora está en Corea Felices Se compraron Unas cuantas inversiones Y pues lo admiro mucho Entonces yo quisiera Hacer algo así Fíjate que Algo así quiero hacer Algo como mi papá Aquí en México Ah, qué bonito Echarle ganas Qué cabrón O sea, tu papá Es un businessman Como tal Sí, tal cual Sí, sí, sí O sea, si hubiera un Shark Tank Corea ¿Estaría tu papá? Yo quisiera que sí Wow Oye, no sabía ese dato En particular No, yo tampoco Sí Qué chingón Digo, pero ahorita Que nos contó Que sí, universidad En Estados Unidos Nueva York Sí, sí, sí Invertía mucho en mí Entonces yo O sea, tú y yo estudiamos En la universidad pública Y por eso Creo que todos queremos Dar de vuelta Entonces con mi primer Dinerito que hice Les compré un coche Un Jaguar F-Type Ay, mi amor Jaguar S-Type F-Type La camionetita Sí, sí, sí Linda, linda Ah, qué chido Qué bonito Y por ejemplo, Chris O sea, tú Cuando te involucras En un En un negocio O sea, en qué te fijas Para decir Este está bueno Este está chido Híjole, pues Este Si se va a vender Este Sí, yo digo Que si tiene potencial A mí me gusta Entrar mucho Cuando está Este aquí abajo Y yo puedo darle Un este Un potencial de crecimiento O a través de mis conocidos Entonces yo le entro Al principio Y después Yo le doy el empujón Para que Para que pueda quedar Hasta arriba Y que nadie más Le pueda llegar Pero solo trabajas En el marketing O sea, en el publicarlo En tus redes Y así O también te metes En la empresa Como para ver Que todo funcione Yo creo que siempre Me meto en la empresa Porque así Te cuesta más Tomar decisiones difíciles Porque si solo estás En el marketing Tal vez es de que Ah, mira Yo le hago el marketing Y listo Pero si es tu dinero Que está metido ahí Dices Ah, pues tengo que hacer Lo que yo pueda Para que crezca No se caiga O sea, más que youtuber Te consideras un nombre De negocios Yo creo que Yo creo que youtuber Y de negocios Me gustan las dos cosas mucho O sea, por ejemplo Si buscas tu nombre En Wikipedia ¿Qué sale? ¿Cuál es la descripción? ¿Lo has visto? ¿Te has metido a investigar eso? Yo no estoy en Wikipedia Creo que sí ¿Cómo crees, güey? Nunca me he metido Solo tú estás en Wikipedia Juanpa Azurita y tú ¿Tú no estás tampoco? Seguramente no Yo no No somos tan famosos ¿Te has buscado tu nombre En Wikipedia? Sí, yo sí lo he buscado ¿Sí? La descripción dice O sea, no la hice yo, güey O sea, pero la descripción dice Empresario Ah Pues está gracioso, güey Me mostraría Está gracioso, está chingón Sí Pero tú sí eres empresario Pues sí me gusta Pero, por ejemplo ¿Tú crees que tu valor más grande Es tu difusión O tu manera de ejecutarlo? O cuando entras a una empresa nueva ¿Cuál es tu valor agregado? Yo creo que difusión Y también un poquito de... Sí, no Yo diría que difusión Difusión en la manera de hacerlo Hoy en día Ideas Hoy en día Antes de que tus empresas Se vayan a la luna Y te vayas a vivir A la punta de ese edificio De Seúl, por cierto ¿De qué te va mejor? ¿De YouTube o de tus negocios? De mis negocios Ah, de verdad ¡Wow! ¡Wow! Sí ¿Tú dirías que te va mejor de YouTube Que de tus negocios? A mí sí me va mejor de YouTube Ya Hoy por hoy Hoy por hoy Sí, 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 sí Mil por ciento de YouTube me va mejor Pero ¡Wow! ¡Qué loco! Sí Sí, sí Este año es... No, más bien hace unos meses Se logró ese... Sí Muy bien Y acá pues a darle más a lo empresario Y así Pero YouTube siempre subo cada dos días Porque me encanta ¿Sabes? Sí, tú eres bien constante en tu canal Sí, yo sabes algo a comer, a explorar Y pues es una excusa para salir Este... Para conocer, ¿no? El país No, y yo la verdad siempre he pensado Que al ser Pues nuestro valor Agregado más fuerte La difusión Claro Pues güey No hay que quitar el dedo del renglón De estar ahí afuera Tienes todo lo demás Porque empezaste grande con esto Sí Hacer contenido Sí, YouTube fue lo que arrancó todo Sí Siempre estoy agradecido por esta plataforma Entonces pues le echo ganas Y me gusta Espero algún día tener un negocio De 220 millones de pesos Para poderte comprar una casa En Valle de Bravo Yo también Sí Y que me bajes Aunque sea lo de tu comisión Sí, no Ya, Coreano Bájame la comisión No hay pena Ya está Dame esos 5 millones de pesos A favor, güey Porfa Hecho, ya está Nos lo dividimos Qué divertido Qué padre invitarte Siempre hay como temas muy diferentes ¿No? Y lindo poder platicar con alguien como tú Que a ver Ni es de acá Y ya está haciéndose una vida acá Porque le gustó este país, güey Y le gustó Y llegó a cortar el bacalao Llegó a cortar el bacalao fino Dijo, a ver Aquí hay mucho De donde se puede explotar Vamos a poner a trabajar Y estás generando empleos, güey Eso es lo más cabrón Sí, la verdad Sí, le doy empleos A hombres, mujeres, mexicanos O sea, pues a mí Pues es el país Que me lo ha dado Dado todo a mí Entonces yo trato de dar de vuelta siempre Este, hacer cosas buenas Para la gente también Y pues aunque no lo grabe Este, también Pues se hace ¿Algún día te meterías a la política? No Es bien peligroso No, no No de peligroso No me importa eso Sí, es peligroso Pero es que yo no sé del tema Entonces, pues ¿Para qué te metes a algo que no sabes? A mí me gusta Eso sí YouTube Y pues mis negocios Y pues hasta ahí Por ejemplo, a ver Me da curiosidad O sea, tú Tienes dinero invertido Por ejemplo, en la bolsa Sí Y qué tal O sea, cómo has Porque siento que O sea, lo que voy Es que siento que hay una creencia Popular allá afuera De que güey Invertir en la bolsa Y la madre Yo en lo que invertí Fueron en cosas físicas Que se puede hacer Invertir a través de esas plataformas Por ejemplo, el petróleo Que estaba muy bajo Hace unos meses Ok Yo vi una oportunidad ahí Porque el petróleo Estaba acá Bajó hasta acá Y 100% Va a empezar a subir 100% va a empezar a subir Porque todo el mundo Consume petróleo Aunque haya mucho Muchos toque ahí En algún punto Entonces, le invertí ahí Con varias herramientas Y pues creció exponencialmente Después Dejé mi dinero Y pues Sí, o sea Se invierten cosas En lo que uno está seguro Que va a crecer O tienes que investigar mucho Antes de Solamente invertir Porque las gráficas Van arriba para abajo Arriba para abajo Y de la nada O subir así O bajar así Creo que todos los que invierten En stocks Sabe esto Pero Yo en lo personal Investigo mucho Mucho, mucho Antes sobre el tema En específico Y No invierto mucho De todo el dinero Es que sí Güey La neta La bolsa es bien riesgosa Ahorita está Yo vi en la mañana Que estaba en alza Home Depot Ahorita invertir La Home Depot Es buena idea Haberla invertido Hace unos añitos Bueno, más bien Haberla invertido Ahorita, ahorita Pues no Los que la invirtieron Se la están pasando bien Se la están pasando bien Güey Estaba muy volátil Hace unos meses Y yo ahorita No estoy invirtiendo Tanto Excepto usando una plataforma Que me recomendaron Y ahí estoy invirtiendo O sea, tú inviertes En apps, por ejemplo O no A través de apps A través de un app En específico Sí, que me gustó Y si te asegura O sea Porque hay mucho miedo De Ay, le voy a meter Mi dinero aquí Pero quién sabe Si me dice Le estás metiendo El que yo uso Siempre Este Yo usaba dos aplicaciones Ahora uso uno En específico Y tiene mucho Este Mucho background ¿Cómo se dice? Mucha reputación Ajá Sí, sí, sí Entonces pues también Y es muy Si es una plataforma Reconocida Yo siento que Pues Mejor hagan sus investigaciones No quiero dar Este consejo Y un consejo A toda la gente Que está pensando En Ah, voy a invertir Dinero fácil Nunca es No Y de verdad La mayoría De las personas Que les dicen Te voy a hacer rico Con una sencilla aplicación Digo Tal vez hay alguno Que funcione Pero el 99 Va a querer Chacalearte tu dinero Porque es una manera Muy fácil De chacalearte Entonces De verdad Si vas a invertir En alguien Que te está diciendo Ey Me acabo de hacer rico Miren lo que tengo La mayoría de las personas Que hacen eso O sea Y es peligroso Porque especialmente Estos días Es muy fácil Que eso pase Muy fácil Rentas una casota Rentas un super auto Y alguien te dice Ey Como lo vemos En la televisión Soy rico Desde hace tres días Porque invertí en una app Hazlo tú también Tu dinero Se va a desaparecer El coreano Investiga A dónde va a meter Su dinero No son investigaciones De cinco minutos Estudió Relacionado O sea De verdad Tienes que meterte Mucho en el cerebro De la economía De la economía De el país Y mundial Para saber Dónde meter tu dinero Es muy fácil Creer que vas a tener Dinero En una aplicación En chinga Y no lo es Y tienes que estar Monitoreando 24 horas Yo cuando le había Metido un poquito De dinero Ahí yo me paraba A las tres de la mañana En mi iPad Así para ver Cómo iba La verdad Es por eso también Que tienes que tener Mucho tiempo Es para gente Que también Tiene mucho tiempo Y es bien adictivo Luego también Yo por ejemplo Me divierto mucho Invirtiendo A ver Es una inversión segura De que en el banco Y así Cuando inviertes De que No sé si lo han hecho De que en pagarés O en bonos de deuda Y tasas de 18% O 10% Que te dan Pero Eso es mucho menos estresante Porque sabes Que bueno Tengo 10% Va a crecer mi dinero Así Pero en la bolsa Si Y te funcionó A ver Ganas poquito Pero es mejor Que tenerlo en el banco O sea Digo Es en el banco Pero en una cuenta de inversión Y una cuenta de inversión De bajo riesgo Porque si te metes A una O sea Si le sabes Te puedes meter A la de alto riesgo Pero pues ya te estás Poniendo más a las truchas Pero si sabes Pues mira Adelante Si sabes Adelante Ajá No pues a mí me gusta Mucho invertir ahora En cosas En donde yo participo En cosas Ya de negocios Claro Por ejemplo A ver Te tienes en puerta Ahorita Lo de la aplicación Que nos contaste ¿No? Algún otro negocio Que tengas por ahí En puerta Que nos quieras contar No había dicho La aplicación Pero ya lo reveló Luisito O sea Bueno Dijiste en el mundo Tecnológico Sí Sí Por ahí va la cosa Esa es una aplicación Como YouTube Para ver videos Solo del Coreano Blogs Exacto Sí Esa Es la Lo más grande Que estoy planeando Dentro de los próximos meses Lo segundo más grande Este Es un negocio En donde Pues le hacemos Autodetallados A los coches Altísima gama Este Conseguí un producto Único En todo el mundo Y ya tengo la distribución Solamente para mi taller Entonces nadie más Lo va a tener Y tengo la exclusiva Para eso Este Y pues la otra Es pues lo de los inmuebles Como siempre Y una cosa más Es que Voy a estar haciendo Una cosa Otro negocio Con uno de mis Este De mis camarógrafos Ah Claro Tiene que ver con Con hacer videos Y cosas así Claro Esa sí me contaste Escuela de YouTubers Güey ¿Qué tal esos negocios? Sí Sí existen Escuela de YouTubers Creo que los ellos Tenían Conviértete En el próximo YouTuber Nosotros te decimos Creo que sí Pero sí Por ahí vamos ¿No? O sea No Pues Somos Este Reconocidos en YouTube Y pues yo por acá Trato de Poner mis Tentáculos de pulpo Aquí por todos lados En México ¿No? Qué chingonería A ver por ejemplo ¿Qué nos puedes decir Mi core De A ver Tú eres un master Del tema de Bienes raíces Y así O sea Muchas veces Comprar una casa ¿No? Lo que sea Es una inversión Muy segura ¿No? Pero realmente Tú dirías Que es una inversión Fructífera ¿Para qué tipo de Clientela Recomendarías Invertir en Bienes raíces? Una inversión Conservadora ¿No? Mira Hay muchos Lugares que te van a decir Invierte aquí En este terreno Y en tres años Vamos a tener Cinco edificios Y vas a ganar Tres Tres veces más De lo que pagaste ¿No? Y pues Tienes que siempre Ver la reputación De quién lo está Construyendo La situación económica En el país En el momento Este En el que Decides invertir Este Y tienen A veces financiamiento No del banco Sino ellos propios Entonces tú tienes Que averiguar Cómo vas a Invertir tu dinero Y cuánto Y qué tan cierto Lo ves Que tu dinero Realmente crezca Este Hay muchos factores Invertir en inmuebles Yo estoy segurísimo Que es una inversión Sólida Este Especialmente Cuando No sé Especialmente Cuando ya sabes Quién lo está Construyendo Su reputación Y si está Algo en preventa Que ellos están Vendiendo Pues tal vez Yo creo que sería Una buena inversión ¿No? Yo estoy viendo Por ahí Las preventas De las buenas Inmobiliarias De las reconocidas ¿No? O que Creo que la preventa Es bien riesgosa Sí Puede ser que sí Entonces Este Uno puede comprar En preventa Este Un departamento De 60 metros cuadrados Y dices A ver Lo voy a rentar Cuando ya esté listo A través de estas aplicaciones De renta por día Y Y solito se va pagando La La hipoteca ¿No? Entonces Cosas Sí Hay cosas Inteligentes Que puedes hacer Pero siempre Siempre Hay un riesgo Ahora Cuando compras una casa Este A coreano inmuebles De 160 millones de pesos Exactamente Exactamente Es porque te sobra la plata ¿Estás de acuerdo? No De hecho Bueno Sí 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 Si compras una casa De 160 millones Sin un pelo Es mucha gana Es mucha gana Es como bueno Pero muchas personas Lo ven como una inversión Que nadie O sea Te lo va a quitar ¿Sabes? O hay muchas personas Que compran relojes muy finos Que no bajan de valor Este papi ¿Qué te puedo decir mi coreano? No, no, no Mírate nada más Esa muñeca Mírate esa muñeca Brilla Esto me lo escogió mi esposa A mí no me encanta nada de esto Pero pues es que hay personas Que invierten en cosas Y yo creo que las casas Sí son muy buenas inversiones Especialmente en zonas también En donde está Hay plusvalía También Es que en cualquier producto O sea, ahorita que lo dices De Ah, mírate O sea Mucha gente Quien le sabe a las casas Va a decir A ver Aquí hay posibilidad De que suba Yo de repente Tal vez gasto un poco más De lo que debería En un par de tenis Claro Pero muchas veces sé Que ese par de tenis Va a valer tres veces más En cinco años Va a valer tres veces más Y digo A ver Si hubiera invertido Este dinero En unas acciones No lo tengo tan controlado Cuando meto en el banco Lo meto a bajo riesgo Entonces no va a crecer tanto De repente Si es como Pues las cosas que te gustan Si le inviertes un poquito más Porque sabes Claro Que ahí hay posibilidad De generar más Claro Más marmajo Por ejemplo Este Digamos Un Rolex Submariner Que tú conoces Si lo compras Ahí en una Sucursal de Rolex Lo compras Y en el momento Que sales de la puerta Ya lo puedes vender Vale mucho más Dos mil dólares más Entonces Las casas Pero no todos los Rolex No sé Hay relojes que compras Y sales Y cuestan Cuatro mil O cinco mil dólares menos Tienes que saber Cuáles son Siempre las cosas Que están como en tendencia Las cosas que son difíciles De conseguir Las ediciones limitadas Un Submariner Hawk Por ejemplo Sube como Lo puedes vender al doble Totalmente Tal vez no al doble Pero sí Sí le puedes ganar Mucho más de lo que cuesta Pero tienes que tener Siempre como Exacto Las maneras Y en los inmuebles No es tan fácil La verdad siento yo Este ganarle el doble Y así En un corto plazo Es muy muy difícil Entonces Muchas personas Invierten en esto Para vivir ahí Tranquilamente Para Para comprarlo Y después revenderlo Cuando ya no está Entonces ganan Tal vez lo mismo Descontando inflación Entonces pues Yo creo que Las casas Son muy buenas inversiones ¿Crees que México Esté en un punto En el que El sector inmobiliario Digo tal vez No eres especialista Pero ya sabes Mucho más que nosotros ¿Crees que esté En un buen punto Para invertir O que nos esperemos Un poquito A que reviente La famosísima Burbuja inmobiliaria Que se dice Que tal vez Por la economía Como está siendo llevada Puede pasar pronto Uy híjole Yo creo que tú Tienes más información Sobre esto que yo Creo que investigaste Mucho de inmuebles Antes de Es que siempre ha sido Mi sueño Conocerte Y Y preguntarte esto Esto en particular No, no Pero lo que hice verte Es cierto O sea De repente Si compras una casa Y el gobierno Hace cualquier estupidez Y tu casa vale Cinco veces menos Porque a ver Hace diez años Tal vez una casa De dos millones Era una buena casa En la Ciudad de México Y ahorita La misma casa Cuesta siete millones O sea Creció de manera exponencial Pero eso en algún punto Va a tener que parar Y volver a bajar Y en algún momento Que alguien la cague arriba Pues va a ser Una decisión mala Una mala decisión Suficiente para jodernos Y creo que a veces No es ni siquiera Una cosa nacional Que afecta Cosas internacionales Luego mundial Si le pasó a Estados Unidos Hace nada Como hace diez años O sea Hace diez años Podrías comprar casas En Estados Unidos Por nada Mucha gente había sacado Su hipoteca fija Y de repente Tuvo que pagar nada Y ya se llevó Su casota Ok Digo Cada vez se cuidan Más los bancos Para que no les pase eso Claro Pero si Esa es una historia Muy muy fuerte Del crash Si verdad O sea Se fue a la burger Tu dirías Ahorita si es buena idea Comprar inmuebles en México Pues yo digo que si Solo si es a mí Solo si es a coreano inmuebles Pues es que Es una inversión Muy este Pues en donde Puedes No sé Vivir con tus hijos Con tu esposa O una casa En Valle de Bravo O en donde sea Un fin de semana Lo tienes invertido Tus millones de pesos Y en unos años Si ya no lo quieres Pues lo vendes Quizás por el mismo precio Si es que lo decoras Un poquito bonito Lo puedes vender Hasta por más Entonces yo creo que Es una inversión Segura En donde No tienes que Tener estos Esas ganas De decir Uy lo voy a vender Al doble En dos años Pero si es segura Y si Pero si ya tienes Una casa Donde vivir Porque tú lo estás manejando Mucho desde el lado emocional De bueno Para que te Vivas con tus hijos Y ahí crezcan Si ya tienes una casa Es buena idea Seguirle metiendo Ahí como Negocio Pues Hay muchas maneras En donde tú Puedes tomar riesgo Como lo que dices En los talks Abrir una nueva empresa Y si quieres algo Que sea un poco más estable Menos riesgoso Tú puedes averiguar En una zona En donde hay plusvalía Tal vez Preventa De unos constructores Reconocidos Querétaro Este También También Me están llegando Torres Que quieren que venda Yo Así Querétaro Mérida Ciudades que están creciendo Cabrón Y que hace unos años Costaban la mitad Y van a seguir subiendo Claro Si 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 He escuchado De esos lugares También Y me llegan propuestas A cada rato Y pues Mi equipo Siempre lo estudia Y este Escogemos Que podemos grabar Porque si Están construyendo Torres En esas zonas Que dicen Oye Cris Véndeme toda mi torre Y pues Lo estamos valorando Y este Si Es una Puede ser una inversión Muy muy segura Y a futuro Puede crecer mucho Pero también Dentro de esto Yo creo que es importante Entender la diferencia Entre Que tu dinero crezca Y que simplemente La denominación Del dinero Crezca en general O sea Por ejemplo Pasa Que adquieres un depa Y te das cuenta Que por ejemplo Por dar un ejemplo tonto Tú lo compraste En 3 millones Y la escritura Del brother Que te lo vendió Dice un millón Entonces tú dices Ah ya vale 2 millones más Pero la realidad Es que el dinero Vale más O sea Un millón antes era más Que ahora Antes con un millón Te comprabas un millón De churro maíz Ahora te compras Un millón con 3 millones Exactamente Y si tiene mucho sentido También tiene mucha validez Lo que dices Y pues la inflación O sea Uno nunca sabe Cuánto Qué porcentaje va a subir El siguiente año La inflación Se puede medir En cuántos churro maíz Te compras ¿Churro maíz? ¿No? ¿Cuántas? Churro maíz Son las galletitas ¿No? No son unos churritos Deliciosos Churritos deliciosos Ok ok ¿Cuántos mazapanes De la rosa Te podías comprar Hace un año Y cuántos churro maíz Órale Como que antes costaba Dos pesos Y ahora diez O cosas así Ajá Sí Sí Índice de la inflación Eso multiplícalo En una casa Si el mazapan Antes costaba dos Y ahora cuesta seis Las casas que antes Costaban dos millones Ahora cuestan seis Tú mi coreano Para la gente Que nos está viendo Sí ¿Les aconsejarías más Dar una inversión Para dejar de pagar renta Este cabrón Que él lo responda Por mí por favor Vámonos ya Se cierran cortinas Gracias Hasta luego A ver Pero suficiente De hablar de inmuebles Porque si nos está viendo Un morrito de 15 años Va a decir Qué verga Está muy interesante La plática Pero no hay que Está interesante Para güeyes grandes Ya así de Sí ¿Y entonces la bolsa? Pero hay que meterle Las risas Pero a ver mi hermano Hay que meterle las risas Alguna vez No sé Trabajaste En alguna taquería O algo O sea Algo que todos Hayamos vivido Exacto Pero a lo que vamos Es güey Todos tenemos que empezar En algún lado Todos hemos tenido Un trabajo culero Sabemos que estudiaste En una universidad De Nueva York Pero tal vez En algún momento Trabajaste en Kentucky Fried Chicken No pero Pues justo cuando estaba Este Por ahí en Estados Unidos Yo me metí a trabajar En el Starbucks De mi universidad Porque quería Pues no sé No quería desperdiciar el tiempo Y quería poder hacer Un buen café ¿Y cuánto ganabas En Starbucks? Creo que por hora 5 dólares 25 centavos En ese entonces ¿En ese entonces ¿Hace cuánto fue? Eh ¿2011? No, perdón No, no, no Perdón Estoy confundido 2016 16 por ahí Güey ¿Qué salen los mínimos? Estás ocultando tu edad Creo que el cabrero No quiere decir Que es 5 años más joven De lo que es Güey ¿Qué salen los mínimos Tan chidos, güey? 5 dólares la hora Ahorita sería como 8 dólares la hora Sí O sea, es el sueldo mínimo De México Por 8 horas Ah, aquí Aquí Creo que sí Es como 5 dólares El día Yo trabajé en Pizza Hut Por 8 horas Ok Digo, he tenido un chingo De trabajos Pero donde Más como Chinga hubo 8 horas al día Por 88 pesos, güey Wow Más propinas Ok Pero mis propinas Las tenía que compartir Con la gente de atrás Porque ellos no llevaban propinas 88 barros 8 horas Digo, yo en la neta Era muy buen mesero Y siempre echaba la sonrisa Yo pedía las mesas Donde había Donde iban las señoras A pagar Y yo Hola, ¿qué tal? Buen servicio y todo Y decían Ah, mira qué agradable sujeto Me llegaron a dar propinas De más del 20% Wow Pero raro De repente Que alguien te dé el 22% De propinas Como, ah, qué chido Usualmente cuántas propinas Hay en México, eh Yo los llevo 15 15 15, yo siempre dejo el 20 La neta Yo entre el 20 Y digo, 15 Y si son muy buenos, 20 Sí, exacto Sí, sí, sí Cuando te trata un chido, 20 Sí, es algo normal, kids Era una duda que tenía Porque algunos me decían 10 Y algunos no, entonces Y yo Digo, si puedes dar el 15 Mejor, o sea Si puedes dar el 15 En vez del 10 La neta sí le haces un paro A la persona O sea, sí Y entiendo cómo funciona Todo eso de reparto De propinas también, ¿no? Porque aparte en México Sí es bien común De, no, la propina También se la tienes que repartir A todos, güey Ok No sabía Ah, sí, eso sí, güey O sea, sí me dan Mis 88 varitos al día Pero aparte tengo que Y si mi compañero Mesero es un huevón Él se va a llevar De mi dinero, güey Pero es que también hay que ponerse En el lugar de los que están En la cocina Los garroteros Sí También tiene que tocarles Una partecita Pero los de la cocina Tienen un trabajo más divertido, güey Pues no sé, güey Cuando estás con clientes Mínimo con No sé, güey Estás platicando Con gente constantemente ¿Será más rápido de tiempo? Sí, puede ser No, pero si te gusta cocinar Ah, no, si te gusta cocinar Adelante Entonces, ¿trabajabas en Starbucks? ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Creo que un año Ah, no mal Sí, un rato Sí, y tengo el certificado De barista de Starbucks Y no sé qué que sé hacerle Tienes que pasar algunas pruebas Y también otro trabajo que tuve Fue doblando burritos También en la universidad En la cafetería ¿Doblabas burritos? Sí, burrito De harina Se la doblaba burrito Se acabó burrito Me está terminando la prima ¿Verdad? ¿Qué digo culero? No, hombre Burritos así de grandes Qué culero trabajo Metérsela al burro Así de ya, cabrón Ya, güey Guardársela Te está raspando en el piso No tengo ni idea De lo que estaba ¿Qué burrito? O sea, literal A un burro Imagínate Doblársela Es que un burro O sea, los burros Son los segundos mamíferos En el mundo Con el pene más grande Ah ¿El segundo? ¿Cuál es el primero? ¿La ballena o qué? Yo Chiste de tiazo, güey No, creo que la primera Es la ballena Y después es el burro Pero sí tienen un riflote Sí O sea, de verdad Cuando se les para Parece que tienen cinco piernas Guau Es un riflote Bueno, pero tú doblabas burritos La comida Sí, sí, sí Este Y pues sí Ese era un trabajo Que me gustaba ¿Y cuánto ganabas doblando burritos? No me acuerdo Me imagino que lo mismo Sí Este No No me acuerdo ¿Era una cadena O era como un negocio familiar? No La cafetería de mi universidad Ajá Ah, ok ¿Y qué estudiabas? Negocios internacionales Qué chingón No, pues bien dirigido O sea, estudiabas negocios internacionales Y chambeabas doblando burritos Pero en la mente tenías ya los millones, ¿no? No, pues Güey, para montar un negocio tienes que conocer las bases Claro, claro No puedes dar órdenes si no sabes cómo se hace Eso, soy fiel creyente de eso, la verdad Güey, yo el trabajo más culero que tuve en la vida Así el más culero, güey Que duró un día O sea, un día Fui garrotero en un restaurante por un día A veces la cuento como que mesero A veces garrotero La realidad es que garrotero Garrotero no es el que toma la orden Sino el que Limpia Los platos sucios Ah, sí, sí Ajá, exactamente Y güey, era un restaurante como de Como de señores y señoras Como muy fresas Era un restaurante muy, muy fresa ¿Cómo se llamaba? La Casa de los Muñecos Ajá, huevo No, gran restaurante O sea, fresa Sí, muy fresa En Puebla, México De los pocos que dicen que venden cove No, ellos no venden cove Dicen que sí, ¿no? No, la Casa de los Muñecos es como de comida tradicional Es el que está en el complejo En el complejo Venden cove, güey Según ellos Según ellos Es competencia, cabrón Tal vez Yo tengo entendido que solo el restaurante de Luisito Comunica vende cove Claro Nah, son varios Pero bueno Debe ser, según yo, no Pero bueno Yo fui garrotero de ahí Y, güey, duré un día, güey ¿Por qué? ¿Qué fue tan difícil? No por los clientes Los clientes son chidos Pero, güey, los otros trabajadores O sea, de que los meseros Pues eran ya señores, güey Entonces, pues, sí les enoja Que un chavito llegue ahí Entonces, te tratan ojete, güey Con su energía Ojete Me acuerdo A la hora de la comida Todos teníamos que comer un caldo ¿No? O sea, pues Obviamente no Tenían que comerlo en el restaurante O sea, hacen un caldo y así Y, güey, verga ¿Cómo se atascaban, güey? Y, o sea, pero De una manera A ver No lo digo Feo Pero comían de más Pero No, no, no Me refiero a se atascaban En el sentido de que No te dejan entrar a la fila O sea, no es como O sea, no atascar de comer mucho Atascar de Yo, 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 yo O sea, no se formaban No, no, no Todo así de que a la olla Y yo así de verga, güey Yo no conozco a nadie ¿Qué pedo? Hay para todos Nos podríamos formar Ajá, güey Yo así de verga, verga Ese es un comentario muy primer mundista Y entonces una señora Que, pues, también trabajaba ahí Era como lavaba platos o algo así Y me dijo Eh, mijo, veo que Como que no entras Este, te guardé tantito Porque luego se acaba Oh, qué lindo Y yo, verga, güey Gracias, señora Ajá, entonces Y todo ese tipo de como Y no te dijo Póngase verga Póngase verga No, no con esas palabras Pero sí me dijo así como De acá hay que estar un poquito más Este, activo Ajá, más a las Más a las vivas Y bueno, eso, güey Entonces, me acuerdo Trabajé un día Y mi idea era como, güey Trabajo ahí Y yo iba a la escuela ahí mismo En ese lugar Eh, junto era mi escuela Ok En la tarde voy a la escuela En la mañana trabajo No mames, güey Acabé molido Fatal Esa misma noche Llegué con el dueño Fue así, fatigado Sí, llegué con el dueño Le dije, na, carnal No Así leíste Ne, el bro Yo sabes dónde fui Garotero En la chilanguita, güey Ah, qué horror Porque hay lidias con borrachos, güey Lidias con borrachos Y con meseros Que están acostumbrados A lidiar con borrachos Puta Ya sabes cómo es su estilo De humor Y como de fibra Y así Puta Prepotentes O sea, imagínate Si alguien fresa Es prepotente Con los meseros Alguien fresa Borracho Y no con el mesero Con el garrotero, güey Puta Hicieron una patada En los huevos Las personas Y respetos Hacia ustedes Yo ahí sí renuncié también O sea, sí duré muy poquito Porque la neta es que Pues ni les puedes contestar, güey Si estás limpiando su mesa Te van a correr Si les contestas Pero la gente Que trata mal a los meseros Miren, jodense demasiado Los odio Los odio demasiado No demuestran ser Más ricos Ni demuestran ser más Exitosos Solo demuestran ser una cagada Güey, la verdad O sea Nunca falta el güey Que sale con una morra Y dice La voy a impresionar Mira, mija Cómo trato mal a todos los meseros No, jamás Morra Si ese güey trata mal a los meseros Te prometo que te va a tratar mal en nada Sí Y a tus hijos Y a... No, salte de ahí Huye No está chido Sí, no está chido Aunque, a ver También luego Ajá También hay luego el mesero culero con el cliente ¿No? Eso no hacen los otros Que te vienen la coca así de que 160 pesos y si quieres mesa Y si no, salte a la verga Ajá, güey Y en el menú dice que 40 barros Sí, sí, sí Tú ves a la verga ¿Sabes yo qué creo a veces? Que los meseros Y que tal vez en muchas tiendas de lujo Te tratan mal como para retarte Sí Como para que pegarle a tu ego Y a tu micropene Y que digas Ah, ¿crees que no puedo? Mira cómo sí Sí Mira cómo te doy el efectivo Ajá O sea, puede pasar Y ellos sé mi comisión, ¿no? Que llegan a un entro Y el mesero te trata mal Como diciéndote Ah, no vas a poder pagar Y entonces te duele a tu ego Y dices Ah, no, chipado Dame la botella de champaña La que viene con fueguito Ajá Y el mesero dice Este güey lo dice Pendejo, me quedo a la comisión Y su pinche ego de micropene No le va a durar más de esta peda Mañana ni se va a acordar Y solo va a estar diciendo Mierda, mi quincena Porque me la voy a ir Si algún día te están retando No demuestres que tú puedes más Porque ese es el Yo creo que ahí está la jugada, güey O que cuando llegas a una tienda de lujo Y te dicen Ah, sí, seguro que lo quieres ver Sí, dámelo Sin probármelo Y dice Ya cayó este perro Ya cayó este perro, güey Sí lo he pensado, eh Sí lo he pensado La neta, sí Sí, sí puede ser Porque eso no pasa en otros países O sea, si tú vas a una tienda de lujo Vas a una Chanel en París Así llegues de chanclas descalzo Te tratan igual, güey Órale, nunca he ido a un Chanel en París No, yo tampoco Pero si entra en alguna tienda tal vez No de Chanel Pero sí de alguna otra cosa No sé, puede ser No sé este hijo de puta No sé, no sé Puede ser Yo fui a comprarla Yo no fui a comprarle una bolsa Yo fui a comprar la del edificio En la del Dolce de Seúl Este güey Sí, sí, sí Dice, no, yo no compro la ropa Yo les compro sus inmuebles Güey, a mí apenas me pasó con un Cuando fui a vacacionar A un establecimiento bonito Todo bien Y había un mesero en particular Que cómo me tenía tragando verga Todo el día, güey Todo el día, güey Condescendiente el cabrón Pero, a ver Yo me lo tomaba a chiste y todo bien Pero así, por dar un ejemplo, güey De que el cabrón, no sé Si yo soy tú Ajá, o sea, por ejemplo Tú eres yo, ¿no? Entonces, güey Llego acá, estoy cargando cosas, güey Y en eso yo le digo Oye, este ¿Te podré encargar algo? Y el güey no te dice No, espérame Nada más voy a dejar esto Lo que sea El güey no te contesta El güey nada más como que ¿Te ignora? Con sus ojos le hace como Ah, no, ok Pues tú dime O sea, ¿podré tomarte la orden? Ah, caray ¿Podré con mis manos ocupadas? Ah, caray Y tú así de Como que te obliga a decir Ah, no, ya ves que estás ocupado Perdón Ah, ok Tal vez estuvo un día muy duro Pero estuvo así No, no, fue todo mi viaje O sea, toda la semana que estuve ahí El güey Te estuvo tragando velga Condescendiente Tragando velga todos los días ¿Le dabas propinas o no? En esos hoteles al final las propinas O sea, no las das directamente Sino como que das al final Ya Para toda la gente O sea, como de que repartanla ¿Sabes? Porque también Si un mesero te trata mal Pon propina cero O sea, es como Ah, me trataste mal Bueno, es que después Se va a ganar la propina de su compa Güey Porque se las comparte ¿Quién sabe? Porque aparte también luego Pues son malos días nada más Y ya Puede ser Pero si trabajas dando un servicio Sí No puedes tener malos días O sea, no puedes Tratar mal a alguien Porque tú tuviste un mal día Cuando trabajas en el servicio O en el medio del espectáculo Ok A Polo Polo se le murió a su papá O su papá estaba muy enfermo Y tenía que dar shows Y salía y los daba Guau Y contaba chistes Por ejemplo, tú en el Starbucks Llegaste a tratar a ojete a alguien o no? No, yo estaba bien feliz ahí Bien cafeinado Yo Yo sí, mira Seis cafés al día Sí Tu mamas tu café Y te lo avientas Verga No, y en Starbucks Creo que te enseñan a tratar muy bien al cliente ¿No? No, de hecho Es que hay algo muy interesante De dónde trabajas Hacen que los empleados estén felices Y ahí solitos Los tratas bien La verdad Diría que es de las franquicias Que más cuidan a sus empleados Y aprendí mucho ahí La verdad Sí Haces felices a tus empleados Y ellos son eficientes Y te da más valor O sea, yo soy fiel creyente Gracias a haber trabajado ahí Sí, la verdad Gran modelo de negocio Es un aplauso para Starbucks Bueno, a ver Pero que se deje de robar El café de nuestro país Pero que deje de inflar los precios De café No, no, pero a ver Pero tal vez esa es tu perspectiva Pero habrá quien tenga mala perspectiva de ese modelo ¿No? ¿Ah, sí? No, no sé No sé, no sé, no sé Seguramente viéndonos Hay más de Hay muchos modelos Hay más de una persona trabajando en Por ejemplo, una persona muy cercana a mí Llegó a trabajar en No un Starbucks Pero una cafetería similar Y pues sí estaba ojete Claro, pero es que estábamos hablando bien De Starbucks Porque Starbucks tiene una certificación Que se llama Great Place to Work Que sigue unas normas mundiales Ah, cabrón En el cual te dicen Cómo tratar a la gente que trabaja en tu empresa Para que siempre esté de buenas Ah, cabrón Por ejemplo, también Google tiene un pedo así, ¿no? Como de que es un gran lugar para trabajar Y la madre Ha sido a sus oficinas Tienen hamacas O sea, a todos amigos Pero es que trabajar en Google Debe de ser lo más estresante del puto mundo O sea, están todo el día Peleando con cosas cabronas Y con millones de dólares O sea, un errorcito Que la cagas en el trabajo Le puede costar millones de dólares A tu empresa Claro En Starbucks que hagas un café Y bueno, pues sí Te lo hace te lo hago Ajá, sí, perdón No le puse pana Pana, pero le pusiste pan y fresco Yo lo que me puse pana fue el día de hoy Porque no puedes decirte un pana fresco Sin utilizar pan La neta, ¿eh? Tienes toda la razón Sí La neta Chavos, creo que es suficiente Ya llevamos mucho más de una hora Creo que es suficiente Muchas gracias por venir No, no, gracias a ustedes Coreano Vlogs Cris, coreano Comprenle casas Comprenle casas Compren sus empresas No, no Y fuera de todo Gracias por venir Las redes de Cris Están aquí abajo En la descripción Su canal de YouTube Sube videos bien seguido Mira, de darle tu dinero A un desconocido Que no sabes lo que vaya a hacer Mejor dáselo a este gran muchacho A este brother Que míralo A este gran sujeto Mira Yo confiaré en darle mi dinero Me va a usar para comprar más suéteres Sí Playeras Polo Playeras Polo Me puse en la playera Polo Porque ibas a venir hoy No me avisaron Es que yo siempre me imagino a Cris Con una playera Polo puesta Sí, claro O sea, tú dirías que los domingos Usas playera Polo? No A veces, a veces A veces Yo te he visto domingos y sí Sí Pero yo creo que Eso va muy de la mano Con decir Me pongo mi playera Polo Y ahora sí Voy a facturar millones en la bolsa Exactamente, güey O sea, la playera Polo Te da personalidad De decir Quiero cortar un poquito más Ajá Ese bajalado se seguirá cortando Es domingo Me voy a alivianar Pero no se extrañen Si de repente estoy aquí Cambiando divisas Sí, sí, sí No se extrañen Si tengo una pantallita Viendo mis acciones ¿No? Es muy gris No, no, hombre No, pues yo la pasé súper bien La verdad Yo tengo una pantallita Regularmente viendo videos de reggaetón Ya no por audio Porque ya hay un bebé en casa Entonces ya no quiero Que escuche esas letras Pero, oye, sí ¿Bebé no se viene pronto? ¿Quién sabe? Qué pregunta tan incómoda Es incomodísimo Es incomodísimo No, yo ya tengo esposa Disculpa por incómodo No, no Por ahí vienen algunas pláticas ¿Sabes que unos meses antes de embarazarte Deberías de tomar ácido fólico? Totalmente Sí El hombre y la mujer No Ah, los dos No somos las mujeres Sí Ah, guau Ahorita me lo estoy tomando Bien Guau ¿De cuál tomas? Digamos El que más cantidad tienes de cuatro Antes había uno de cinco Ah, sí Pero ya lo prohibieron Y ya solo cuatro Ah, no manches Cuatro miligramos de ácido fólico al día Mira La llave de la alegría O sea, ¿cómo crees que salga tu bebé? O sea Porque mi esposa es güerita, ¿no? Porque soy asiático Pero el gen asiático siempre ganas Pero los dos son muy guapos Siempre ¿No? ¿Eres un asiático muy bien parecido? Sí Es una chica bastante bien parecida Es muy guapa O sea, sus hijos van a ser bastante agradables Pues espero que sí Sí, yo no puedo esperar hasta ver Bueno, tú sabrás cómo se siente Yo aún no Pero debe ser algo muy bonito Debe ser algo bien lindo Sí, sí, sí Sí Pero sí, siempre el gen asiático No sé, está ahí Como que dices No, pero el gen europeo también es muy, muy fuerte Entonces, no sé Pues muy fuerte Va a ser un volado, ¿eh? Mira, yo tengo gen mexa Sí Pero le ganó el de Cristina, güey Sí, es cierto Sí, es cierto Romeo salió con ojito claro, güey Sí, pero no se parece mucho más a Cristina Está precioso, Romeo, güey Sí, sí O sea, de repente es como que lo veo Hacer algún gesto y digo Ah, mierda, sí es igual Pero es como Ah, ¿en qué se parece? No, pues en los pies, en las manos En el riflote Ambos somos humanos Tenemos dos ojos Sí, quién sabe Muy bien, muy bien Pues gracias por venir a platicar De verdad, por tu tiempo Que debe ser valioso Sí Debe ser valioso ¿Sabes cuánto perdió? Sí Perdió Perdió en este El tiempo es dinero Para Chris, güey O quién sabe Porque también tuvo un poco de exposición No sabemos cuánto Exactamente, no sabemos Tal es por ahí Aquí venimos a ganar Aquí venimos a ganar Tal es por ahí, tal es por ahí Suscríbanse al podcast Muchos likes Mucho amor Tal vez, para esas alturas Ya estamos en Apple Music Tal vez Tal vez Y si no, Spotify Y si no, Spotify Ya estamos, seguro Spotify, Anchor Ya estamos en esas dos Ya estamos en, bueno Aquí en YouTube, claramente Y posiblemente Apple Music Enlace aquí abajo en la descripción Por si quieren ir manejando Escuchándonos No distraerse O en YouTube Music, ¿no? O YouTube Music También en YouTube Music Pongan y YouTube es la hostia Es gratis YouTube Yo consumo música en YouTube Music Es gratis, güey Es mejor que Spotify Al Chile lo estás diciendo Al Chile, lo digo aquí Yo no lo voy a decir No me paga No me paga YouTube Music No lo vas a decir Por cualquier cosa Yo no lo voy a decir Porque justo estoy trabajando En un proyecto con Spotify Entonces me voy a callar la boca En este momento Editen esto, ¿no? Pero diré que Ambas son muy buenas ¿Ok? Ambas son excelentes Ambas son muy buenas Dijiste Ambas son Amazon Music También es excelente Excelente Le quiere que alguien a todos Para que todos me den A todos, a todos Bueno, ya, ¿verdad? Sí Nos despedimos Adiós Cerramos cortinas Cerramos cortinas Adiós En cortinas De junte En cortinas Rescindios Se cuidarás Dujren En cortinas In cortinas Configur nadzie jetop